Vamos a ver, en una reacción, por ejemplo, lo que hemos visto ya que estamos hartos ya, la combustión del metano, la ajustamos, entonces sería 2, ¿no? Aquí hay 2, 4, aquí un 2. ¿Qué es lo que pasa cuando se produce esta reacción? Tú fíjate que aquí hay metano, que es una cosa así. Te he dicho que es el gas que hay más en los peos. No es el que huele, el metano no huele, huele el sulfuro y esas cosas, pero el gas de los peos es el metano. Y el O2 es así. Tú fíjate que aquí hay 2 moléculas de O2 que hay que romper. ¿Vale? Y aquí se forma el CO2 como es. El CO2 es una cosa así, ¿no? Y dos enlaces y ya está. Y el H2 es una cosa así. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Estoy poniendo 2 porque hay 2, ¿vale? ¿Sí o no? Pues entonces aquí tienes que romper. Romper. Cuatro enlaces. CH. Y dos enlaces. O, O. O, O. Y se forman. Tienes que formar. Dos enlaces. CO. Y cuatro enlaces. O OAS. Entonces hay una tablita, aquí hay una, de la energía que tiene cada enlace. Entonces tú puedes calcular, sabiendo los enlaces que se rompen y los que se forman, la energía total de la reacción. Lo que te he dicho, la entalpía, aquí pone QR, a mí no me gusta. Es la suma de los enlaces rotos, de la energía de los enlaces rotos, menos la suma de los enlaces formados. Los enlaces rotos te dan energía. Y para formar un enlace tú le tienes que dar energía. Entonces la tablita te viene en la energía de los enlaces. La voy a apuntar aquí. El enlace C-A-C, el O-O, el C-O y el O-A-C. A ver si viene. C-A-C, 412. O-O, O-O, 496. C-O, 743. Y O-A-C. 463. Entonces tú de aquí puedes sacar la entalpía de la reacción. Esto sería. Los rotos, 4 enlaces C-A-C, 4 por 412. Más 2-O-O, 2 por 496. Y se forman, tienen que gastar energía para hacerlo, 2-C-O, que es 2 por 743. Y 4-O-A-C, que sería. Menos 4 por 463. Y ya estoy, te hace la cuentecita. Menos 698. Yo creo que eso es tan kilojoules. Por mol. Lo cual confirma que la reacción es exotérmica. Pero eso, después, eso te notará algo. Te da la tabla. Sí, claro. Ahí está la tabla. No, eso no te lo dice. Te da la reacción. No, no 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 te da la reacción. Claro, tiene que ajustarla, si no sabes. Claro, tiene que ajustarla, si no, no sabes lo es la reacción. Pues no me da. ¿No te da la reacción? No. Ah, no, 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 sí me da. No, sí me da, no. No sé si me da porque me lo acabo de inventar. Yo creo que sí. Algo así tiene que dar.